voy a hacer un mapa voy a hacer un mapa voy a hacer un mapa justo bueno voy a hacer mi mapa lo único que voy a hacer va a ser acumular todo esto me va a costar mucho voy a vivir acá, ¿qué fue este juego? espero que estare mucho Timmy, no, Timmy, no me ataques ¿qué voy a hacer? alguien, alguien se mató yo tengo que poner que se toca es el mapa lo único ¡Vamos! Voy a poner No sé que hice ¿Cómo? 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 ¿Es un zombie? Oh, no. igual y 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